Jeremías 1. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatop, en la tierra de Benjamín, a quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado, y después en tiempo de Yoyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año undécimo de Sedesías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo profeta de las naciones te constituí. Yo dije, «Ah, señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho». Y me dijo Yahvé, «No digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé». Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahvé, «Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar». Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. «¿Qué estás viendo, Jeremías? Una rama de almendro estoy viendo». Y me dijo Yahvé, «¿Bien has visto? Pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla». Nuevamente me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. «¿Qué estás viendo? Un puchero hirviendo. Estoy viendo, que se vuelca de norte a sur». Y me dijo Yahvé, «Es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra. Porque enseguida llamo yo a todas las familias reinos del norte, oráculo de Yahvé, y vendrán a instalarse a las mismas puertas de Jerusalén, y frente a todas sus murallas en torno, y contra todas las ciudades de Judá, a las que yo sentenciaré por toda su malicia. Por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses, y adorar la obra de sus propias manos. Por tu parte, te apretarás la cintura, te alzarás y les dirás todo lo que yo te mande. No desmayes ante ellos, y no te haré yo desmayar delante de ellos. Pues, por mi parte, mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte.